para acercarnos a este tema. Asesor todavía sigue claudurado y sobre el otro ascensor que tiene el edificio y con la presencia de inspectores de obra privada de la municipalidad, vamos a tratar de entender qué es lo que pasó, qué es lo que desencadena esta tremenda tragedia que le cuesta la vida a esta chica de 20 años. Silvia Sélix es inspectora y a ella le voy a preguntar, bueno, aquí tenemos el ascensor, no en el que ocurre la tragedia, otro exactamente igual que está aquí al lado. Bueno, Silvia, a ver, lo primero que queremos preguntar es, estas puertas, cuando uno las acciona, si no estuviese aquí el ascensor, no se podrían abrir, ¿verdad? Exactamente, si no estuviera aquí el ascensor, no se podría abrir esa puerta, pero en aquel, las pericias lo dirán, obviamente falló ahí la traba, que no te permite. A ver, vamos a abrir para mostrar dónde está la traba, es esta, que aparentemente habría fallado, y por eso la puerta se abre y es que la chica directamente cae al hueco. Sí, al hueco del ascensor, es cuando cayó sobre el ascensor que se encontraba en planta baja. Entonces, ahí cae la chica, bueno, y se produce un accidente. Vamos ahora a mostrar cómo son internamente los ascensores. Entonces, en este caso, esta puerta, que se le llama puerta tijera... Puerta tablilla. Puerta tablilla. Te corrijo, esta es puerta tablilla. Aquí, según registro que nosotros tenemos del año 2008, aquí había puertas tijeras, que no está permitido por una cuestión de seguridad. Entonces, fueron sustituidas ahora por la puerta tablilla, que esto sí, por norma de seguridad, esto sí está permitido. Ahora, en este caso, ¿el tipo de puerta interior que haya tenido no ha incidido en el accidente? No, 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 no. Aquí lo que ha incidido, sí, en el accidente, ha sido la traba que permitió abrir esta puerta placa. Bueno, ustedes han podido corroborar. A ver, vamos a abrir para mostrar acá. Le pedíamos recién a Silvia, miren. Está aquí, por ejemplo, Córdoba desinfecciones, pero me decía Silvia que ustedes han visto recién la oblea. ¿Cuál es la oblea? A ver, pasa, por favor, así nos mostrás. Bien, esta es la oblea. Esta es la oblea que se coloca donde se determina que se le está haciendo mensualmente el mantenimiento. O sea, y esta empresa que hace el mantenimiento, nosotros la tenemos habilitada para prestar este servicio en el año 2014, porque presenta determinada documentación que nos permita a nosotros habilitarla. Todavía no se le había hecho la verificación desde julio, por lo que dice la oblea, porque no está firmado todavía. La última vez que se lo verificó fue en junio. Claro, tienen 30 días en cualquier momento para hacerle el mantenimiento, pero también ha incidido mucho en estas cuestiones de seguridad, porque los hemos visto en otros accidentes que han pasado, es que los ascensores son sobrecargados, los ascensores, y bueno, la gente no entiende que los ascensores no se tienen que cargar, porque acá se tiene clara la capacidad que tiene cada uno. Acá se dice cuatro personas y hemos visto que a veces hasta entran ocho personas, lo cual es un riesgo continuo para la gente. ¿Cómo sigue ahora el procedimiento? Porque aquí el ascensor está clausurado, hay que hacer la justicia. Por la justicia también, esto está clausurado por la Municipalidad de Córdoba y por la justicia. Y bueno, se tendría que hacer el correspondiente peritaje, no sé. Bien, muchísimas gracias a Silvia Celes. Terminamos muy rápido, porque ya estamos sobre el final, con Paula, que es la encargada del edificio. Yo simplemente para preguntarle a Paula, Paula, los ascensores tenían inconvenientes. Algunos estudiantes nos han dicho que, por ejemplo, se quedaban entre un piso y otro, que la puerta se abría. Sí, eso siempre pasaba, pero dentro de lo que me dicen los de Servicar, que es la empresa que maneja esto, es por la cantidad de gente que vive acá. Son 120 casi departamentos y están usándose contentemente, y la capacidad es para cuatro personas nomás. Entonces, el uso tan frecuente hace que, a veces, el exceso de peso, como explicaba la señora recién, se rompieran las máquinas. Entonces, como que sí. ¿Y ustedes tenían reclamos de que la puerta externa, la traba de seguridad, no funcionaba? De este no, hasta donde yo estuve no, porque yo estuve de licencia toda la semana. Así que la... ¿Enteriormente? Anteriormente no, nunca había sabido de que estuviera funcionando mal. Normalmente lo que es traba de seguridad siempre funcionó bien. Nunca tuve quejas de eso. Más de trabarse el ascensor o de quedarse entre el piso, los chicos, otra queja no tenía. Como encargada, ¿confirmas que la luz del palier del piso 14 estaba quemada en el momento del accidente? Es lo que me dicen, porque te cuento que yo no estaba trabajando, entonces no tenía seguridad de eso. Después yo subí, sí, confirmé que estaba quemada la luz. Que normalmente cuando se quema, yo soy el encargado o el guardia de cambiarla. O llamamos a la empresa y viene la cambia. Pero aparentemente una de las cosas que también falló era que estaba quemado eso. Y eso... La luz del palier. La luz del palier. Y al salir la chica debe haber estado todo oscuro. Entonces eso también ayudó a que ella no vea bien si estaba el ascensor o no, pienso yo, no sé. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, hemos tratado de llevar un poquito de claridad con los técnicos, con los que saben, con la gente de la municipalidad, que reiteramos, a esta hora está en el edificio de la calle Pueyrredón 256, haciendo una revisación. Pero evidentemente, como aquí ha habido una muerte, ahora interviene también la justicia. Sigue usted. Bien, muchas gracias Rosana, excelente.